Hola a todos, mi nombre es Alejandro Bando de la ciudad de Cartago. Bienvenidos a Cocina con Deuno. Hoy quiero que me acompañen a preparar esta rica y deliciosa lasaña hawaiana. Muy fácil de preparar y en una presentación muy diferente. No olviden darle manito arriba. Estos son los ingredientes que vamos a utilizar. Recuerden que todos ellos los podemos encontrar en tiendas Deuno, que nos ofrece calidad a precios muy bajos. Iniciamos cortando la piña por la mitad, teniendo mucho cuidado, ya que esta la vamos a necesitar para la presentación del plato. Ahora dejamos la piña calando a huevo medio. Ahora vamos a comenzar con la preparación del guiso para nuestra carne. Primero, en el sartén lo ponemos a huevo lento con un chorrito de aceite. Comenzamos con el ajo. Cuando el ajo comience a dorar un poco, vamos a agregar la cebolla. Cuando la cebolla se torne un poco transparente, vamos a incorporar el pimentón. 10 o 15 segundos después, agregamos la zanahoria finamente rallada. Ahora, incorporamos el tomate. Una cucharadita de sal. Añadimos la carne. Y revolvemos constantemente. Agregamos salsa para carnes. Y por último, nuestra salsa de tomate. Recuerden colocar la pasta en agua caliente para ablandar un poco. Comenzamos a armar la lasaña dentro de la piña. Primero, vamos con la bechamel. Seguimos con la pasta. Luego, viene la carne. Seguimos con la piña. Colocamos nuestra primera capa de queso. Repetimos nuevamente los pasos. Llevamos nuestra piña al horno precalentada a 180 grados. Recuerde que solo es para gratinar el queso, ya que el resto de los ingredientes están cocinados. Y luego de 10 minutos en el horno, hemos llegado al final de nuestra receta. Espero que les haya gustado y no olviden darle like a este video.